¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 64,300, 6,4,300, con un récord de dos peleas perdidas. Es oriundo de Mar de Azul, provincia de Buenos Aires. Está radicado en Villa Clelia, partido de la costa. Miguel Ángel Núñez. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 63,700, 6,3,700, con un récord de tres peleas ganadas, dos de ellas por knockout. Representa el barrio Fachinal de Las Rosas, provincia de Santa Fe. Simón Agati. Primer round. 63,700 Agati, 64,300, Núñez. Agati, Núñez. Categoría Welter, entonces. Catalnich, le dice. Cumplan con el reglamento. A la orden de break, dar break, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Uno procura defender su invicto. El otro en busca de su primer éxito. Agati contra Núñez. Abren la noche de boxeo. Primer round. En Paraná. A darse. Cuatro rounds o menos. Bueno. El invicto Agati de negro. Un buen cross. El bonaerense Núñez de azul. Buena pesca. Como director técnico. Un buen boleado. Mete bien firme la mano izquierda en jab. Bien. Buen combate. Mientras que Núñez trata de fabricar los ángulos para el cross de derecha. 1-2 del púgil de Mar de Jodos. No tuvo llegada. Sí la izquierda en jab de Agati que marcaba a Silvana como primer movimiento ofensivo del santafesino. Buen gancho. De izquierda. Muy bueno. Al costado del cuerpo. Con potencia. Con soltura. Es explosivo Agati. Sí. Tira a fondo. Pero ahí lo anticipó bien Núñez con la derecha recta. Valejo. Primeros escarceos de esta agradable noche en Paraná. Qué buena mano. Gancho el cuerpo de Núñez. Ahora el centro del ring es para Simón Esteban Agati. Ahí con la derecha abajo acometió peligrosamente con la cabeza. El santafesino Katalinich dijo que los dos. Buen anticipo de izquierda. El púgil costero. Claro. Minuto 19 le queda el asalto inicial. Muy bien. Primer round de la noche. Paraná. Atlantic City. Excelente. Las citas de boxeo de primera en esta noche de viernes. Mañana estaremos en Cañuelas. Hugo Roldán esta noche en Atlantic City. Peligrosa pelea para el ñato. Un santafesino de la banda. Con Joseph Adorno. Buena guardia. De Nueva Jersey justamente. Buen gancho abajo de Agati. Sentió esa mano Núñez. Hizo una mueca. Como de dolor. Excelente. Le dejó derecha. Imperfecta. Pero. Gancho de izquierda. Hizo daño de Agati. Una izquierda recta. Gancho de derecha. A fondo. Así boxea el santafesino de las rosas. Lo domina. Que viene de vencer en junio a Pablo Giuliano. En Rosario. 1-2 de Núñez. Valiente el fútil de 34 años. Un buen ramo. Catalaní separando. Gancho abajo de Agati. 1-2 de Núñez. Tienen más pimienta los golpes del santafesino. Se va la primer. Excelente. Vuelta. Y se fue uno más. Segundo round. Segunda vuelta. Comenzó. Babilán. En acción. Bueno. Ricardo Sánchez es el entrenador. Se da la voz cantante en el rincón de Núñez. Pero está Martín Ruiz. Quien realmente lo entrena. Un buen boleador. Al púgil de Mar de Ajo. Bien. Tiene línea. Pero le falta profundidad. La izquierda marcando. Agati ahora en la espera. Cross de derecha de Núñez. Buscando el cuerpo Agati. Buen paso atrás. El buen herense. Que vuelve a llegar con la derecha. Muy buen. Tiró combinación de cuatro golpes. Cayó en su debut. Muy bueno. Por knockout técnico 3. En Tandil. Frente a Isaías Ferrando. Buen 1-2 otra vez de Núñez. Izquierda abajo. Derecha arriba. La última la perdió por puntos. Frente a Damián Enrique. Llamativamente inactivo Agati. En este segmento de pelea. Va ahora al frente. Pero sin tirar manos. El único que trabajó hasta ahora. En el primer minuto de la vuelta. Fue Núñez. Ahí tiró la primera izquierda. Al cuerpo a fondo. El de las rosas. Santa Fe. Que arrancó a boxear a los 11 años. Excelente. Le pidió a su abuelo. Tras ver boxeo por televisión. Que lo lleve a un gimnasio. Y comenzó con el técnico que hoy está atendiéndolo. El negro Sánchez. Cruce de golpe. Llegaron ambos. Claro. Fuerte más. Preciso Agati. Muy bien. Que en ese segundo intento. Marró feo. Excelente. Derecha el cuerpo de Agati. Debe confiar bastante en su mano Agati. Porque le falta cantidad de golpes. Dijo presente en la pelea de Núñez. Desde el primer campanazo. Ahí recibió un buen gancho al cuerpo. El de Mar de Ajo. Y la derecha arriba. Excelente. Pasa poco ahora. Falla a la derecha. El de Mar de Ajo. Se para de afuera. Con voz de mando. Katalinich. Impreciso Agati ahora. En este mensaje de combate. Tiene todas las condiciones para ser un gran boxeador. Pero. Hasta el momento siento que está entregando poco. Note esa actitud. Note ese estilo. Mira al piso. Trata de desorientarlo. Ojo más. Ahí lo toca de derecha. A veces se pierde la ampulosidad de sus movimientos Agati. Ahora parado como zurdo. Se paró de zurdo. Llega con la derecha. Le peinó la cabeza Agati. Con la zurda dos veces. Llegando al Santa Fe. Le puso heterodoxia. A su boxeadora. Ahora está tratándole de meter precisión. Tercer round. Me da la sensación que Simón Agati tiene mucho más. Poco porcentaje de su performance. Estamos apreciando. Marcelo. Round tres. En la noche de Paraná. Donde Marco García y Walter Roca Rivero estarán disputando en un rato el campeonato mundial OMB de peso mediano. Es la noche en la cual se la juega el ñato Roldán en New Jersey. Llega a la derecha de Núñez. Está teniendo puntería al de Mar de Ajo. Ahí levantó un ascendente fuera de manual a Gati. Está buscando desorientarlo a Núñez más que de producir él variantes para doblegar a su rival. Cambió radicalmente del primero al segundo asalto a Gati. Pero Núñez se mantiene en las suyas. Con un boxeo lineado de combinaciones. Izquierda primero, derecha después. Trata de ser prolijo el pupilo de Martín Ruiz y Ricardo Sánchez. Y así va transcurriendo esta pelea que abre la noche en Entre Ríos. Donde vuelve Débora Dionisius buscando un tercer campeonato mundial. Por el momento sobra la situación, ¿no, Gati? Buena derecha de Núñez otra vez y el cross diestro de Núñez. Y a Gati ahora tratando de equilibrar ese mal pasaje con castigo al cuerpo. Y vuelve a llegar la combinación arriba de Núñez dos veces. El cross de izquierda también. Excelente. Pierde foco a Gati. Apoyado en un estilo raro. Se aleja del boxeador prolijo. Buena guardia. Como supo mostrar en el primer asalto. Con condiciones, sí. Pero no sabiéndolas explotar hasta ahora. Mucho preámbulo para llegar a destino. Y Núñez más económico. Ahora está encontrando esa precisión que no tuvo en la primera vuelta. Pero mucho es porque a Gati le permitió al costero retomar la pelea. Y medio minuto. Tiene algunos movimientos similares a Sergio Sanders. Miguel Ángel Núñez. Está viendo unos buenos papás. Lo espera a Gati. Anticipa a Núñez. Con la izquierda. Es más largo. El púgil de 34 años. Separa a Katalinich. Amaga a Núñez. Conecta a la izquierda el cuerpo. A Gati falla la zurda. Últimos 10 segundos del tercero. Combinación abajo y arriba. Izquierda a derecha de Núñez. Que se plantó sin especular también en el cruce propósito para Gati. Cuarto round. Cuarto round. Últimos 3 minutos. Muy bien. Silvana definió bien en una frase lo que está mostrando esta pelea. El compromiso de Núñez con el combate. Parece ser más que el estilo heterodoxo que nos está ofreciendo a Gati. Vamos a ver si quema las naves el invicto. Igualmente hay que esperar el veredicto. Si es que este combate llega al campanazo final. Va con la izquierda Simón. Amaga. Núñez lo recibe con un buen gancho de derecha. Pero a Gati contesta con el cross. Muy bueno. El pichón le salió cóndor a Gati. Gati a simple vista de los récords era gran favorito el de las rosas. Pero ahora para nosotros está atrás en las tarjetas. Ahora llega bien con la izquierda. Padejo. Uno no puede dejar de pensar como hace nuestro productor. Uno parece en Christian Castro. Por lo de las rosas. Está pendiente de su ex crédito Simón Agati. Se la juega en el centro del ring con la derecha al cuerpo. Excelente. No rehuye Núñez. No especula. Excelente. Sabe que en los papeles previos está bien abajo. Y que quizá eso atente en la óptica del jurado. Con una especie de preconcepto. Volvió a llegar recién con la derecha el costero. En ningún momento a Gati lo desbordó a Núñez. Otra vez lo anticipa Núñez con la derecha. Buen zurdazo del bonaerense. A Gati fallando la combinación. Va quedando cada vez menos. Derecha abajo de Gati. Pero no pudo combinar. Un minuto le queda la pelea. Es el boxeador menos vistoso en el combate, Núñez. Pero hasta el momento está siendo efectivo su boxeo. Excelente. Pensando golpe por golpe. No pensando en la pelea que viene. Derecha de Núñez. Pone la cara a Gati. Se para de zurdo. Vaya a la izquierda. Caminan de alrededor del invicto Miguel Núñez. No hubo claridad en ese embate de Gati. Se va consumiendo el pleito. Últimos segundos de pelea. Núñez y la iniciativa. Gati y la izquierda fallida. Bailotea el invicto. Suelta los dos, suelta los dos. No puede regalar para nosotros ningún instante de pelea. Buen cambio de golpes ahí. Llegó Núñez con la zurda. Gati con la derecha. Falla a la izquierda otra vez más. Cambia de guardia. Una y otra vez. Cross de derecha. Cross de izquierda final. Amigas y amigos de boxeo de primera. Han combatido cuatro vueltas. Es el invicto ahora en riesgo de Simón Agati y Miguel Ángel Núñez que tiene dos peleas perdidas en otras tantas presentaciones y busca su primer éxito. Construyendo su boxeo de menos a más o de menor a mayor. Y aquí repasamos lo mejor de la pelea. Primera vuelta. Cuando visualizamos algunos lindos movimientos de Simón Agati, porque los tiene, pero en este combate los escondió. Tercera vuelta. En pleno trabajo con el overall Núñez. Se subió esta noche aquí en Paraná a pelear por su primera victoria. Estamos listos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Raúl Di Giovanni, 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Rosalino Aquino López, 38 puntos, 38 puntos. Tarjeta del señor Roberto Benítez, 40 puntos, 36 puntos. Ganador por puntos en decisión mayoritaria de los jueces de las Rosas Provincias de Santa Fe, Simón Agati. El rostro de Agati indica que no está conforme, no con el fallo, sino con su actuación. Pero creemos que este es un fallo, una decisión con prejuicio, con preconceptos.